buenos días vamos a hacerle una visita sorpresa a un amigo nuestro le llevamos desayuno ahora lo veréis vamos a dar unas visitas sorpresa a sergio son las nueve de la mañana así que conociéndole estará durmiendo despierta y es que ya se va está estar haciendo sus maletas últimos detalles preparándolo todo así que vamos a despedirnos de él la última vez que le veamos antes de que regrese cargado de niños seguramente volverá cuando tenga hijos estoy aquí de vuelta despierta despierta wake up vamos arriba se acostó a las dos estaba todavía en la cama venga va ya te vale hola buenos días good morning el último desayuno muy bien porque no ha desayunado eso está claro 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 por eso qué tal cómo estás cómo estás ¡Ya más campeón! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Una última! A punto de irte y te tienes que poner a instalar el parque. Yo tengo cosas que hacer hasta el punto último día. Se ha ido a Dinamarca a casarse a Copenhague. Y me da la sensación de que es una boda falsa. Un certificado de boda así escrito con rotulador. ¿Tu nueva vida, Sergio? Mi nueva vida. Tu nueva vida. Por cuarta vez. Gracias. Ya me fui para allá, volví, volvemos a ir. Y todo con el amigo. Mira todas, te has hecho más kilómetros, el tío. Por cierto, van a ensayunar ellos también. Espérate, no seas maldita. Espérate. Quieto. Siéntate. Quieto. Tío. Tío. Esta es mi parte favorita de la casa. Esta fue la que me dijo, tío, embárcate en esta casa. Me acuerdo cuando me enseñaste las fotos de este sitio y dije, no. Si esta que se cae. Unas malmorras. ¿Cómo vas a ir de ahí? Vale. Vamos a acordarnos de aventuras nuestras. Venga, va. Venga, va. Siéntate. ¿Has visto alguno de los vídeos nuevos? Claro. ¿Cómo lo está haciendo Alex? Yo ya sabía antes de venir. Puedes desplazarlo ahí. Este fue el momento de la crítica. No. Lo estoy haciendo muy bien. Lo que pasa es que sí que sabes las cositas que sufre en los poquitos que he visto. Que es normal, yo también he pasado por ahí y seguía pasando los últimos días. Cuando un perro se te acerca mucho a cámara corriendo, es imposible cambiar el foco a tiempo porque obviamente se te sale. Pero son las cositas que veo y digo, mira, es que me siento tan identificado. Sí, sí. Y además con el pedazo de cámara ese. Claro, exacto. Es más complicado todavía porque tienes que hacerte más, ¿no? Las dimensiones de todo. Pero no, muy bien. Los vídeos están de puta madre. Claro que sí. Un trabajo, tío. Un trabajo. No, se va. Se va moldeando. Y poco a poco estrando. Claro. Claro. Si ya tenía yo problemas con la Sony, que era así. Sí. Pues con esto que parece otro perro guardián en las manos. ¿Qué pesa eso? O sea, eso es una... Tú con esos bracillos. No la puedes sostener. Ni sostener. Ni sostener. Ayer fue su primera cirugía. Estuvimos filmando la cirugía ya bonita y aumentó ahí como un campeón. No tuvo problema con la sangre, ¿no? No, no. No, no. No, no. Muy bien, porque eso con EdsaDoc vas a tener bastantes de esas. Sangre mogollón. Mira quién viene. Ahora tuve sangre. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No te estás lastimando? Ha sido un... Ha sido un... Ha sido... Ha sido un... Una sorpresa. Una sorpresa. Me sacaron de la cama. Es que ya nos madrugamos. No. ¿Dónde vais a vivir en Costa Rica? ¿Sabes ya? En casa de los suelos. ¿En casa de los suelos? Sí. ¿Lo sabes los suelos? Sí, sí, sí. Es que hay una... Lo bueno es que hay una mini casa dentro de la casa. Ajá. Porque casi lo hicimos. Casi lo hicimos. Casi nos embarcamos en una casa. Comprada ya. O sea, comprar. Ya le dimos un señal y todo. Ya paramos el enganche. Haciendo la visita a la casa. Haciendo la visita a la casa con videollamadas. Ah, su padre está en la casa. No sé qué, tal. Ah, claro. El padre intentando presionar a ti. Para que se vuelva. Fíjate. Te compro esta. No, no, te preocupes. Yo te la señal. Mañana mismo. Está firmado. Pero, 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 pero. No tenemos claro. Igual. Ya está hecho. O sea, presión poca has tenido. Poca. 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 Los papeles falsos de vuestra boda os van a servir para tus papeles. No, son falsos. Os van a servir. No has visto las fotos, tío. Si eso no es una boda que me has pensado. Es una boda real. No, tío. A mí el certificado ese me da mala señal. Está como la tinta corrida. Con lápiz, un borrón ahí. Madre mía, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno. Nuestro último es ahí uno, Sergio. Durante, bueno, hasta que, hasta que tengáis churumbeles y vengáis aquí de otra vez. Y desembarquéis con toda la casa. Nosotros igual en dos años estamos aquí de vuelta. Es que no tenemos... Hombre, yo creo que... Vamos a lo loco. Yo creo que a Buster le quedan todavía un par de viajes unida y vuelta o dos, seguro. Tiene mecha para... Tiene mecha para... Uno le puede hacer lo que sea y él... Se deja hacer todo. Se deja. Es que es... Se derrite aquí encima de uno. Si yo no lo cojo se cae. No te pones así. Buster. Vamos a ver. Aquí me tengo que despedir de ti. Madre mía. Tus últimos planitos. Mis últimos planitos. Joder, tío. Si no vuelves igual no lo vuelvo a ver nunca más. ¿Lo estás tapando? Que se le vea un poquito así. Así que lo veas. Buster. Vamos. Tiene. 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 Pero posiblemente algún año, pues no, pero intentaremos venir una vez al año. Vale. A vosotros, tío. Goodbye. Goodbye. You're coming with me. Bueno, pues, chicos. Vale. Se va a ir todo muy bien. Igualmente. ¿Quieres buen día? Sé bueno, tú también. Sé bueno. No te metas en líos. Líos, Balú. ¿Dónde coño estamos? ¿Esto qué es? Vamos a morir. Creo que por ahí no es. Yo creo que por aquí no es. Yo creo que por aquí no es. Algo me dice que por aquí no es. Bueno, pues ya lo hemos dejado. Nuestro último desayuno juntos en estos años han sido muchos. Han sido muchos y en muchos sitios. y en muchas condiciones muy diferentes. Un día de estos haremos un video recuerdo de los mejores momentos que Sergio pasó con nosotros. Pero así, ahora mismo, recuerdo cuando rescatamos a Hachico en Grecia. Recuerdo cuando rescatamos a Cora en el norte de España. Recuerdo cuando rescatamos a Mambo. Tantos y tantos momentos, situaciones complicadas que hemos vivido juntos ha sido fantástico. Una muy buena amistad que se nos va a Costa Rica a seguir con su vida y que esperemos que le vaya todo súper bien. Desde aquí, Sergio, te vamos a estar vigilando, ¿vale? Vamos a ir recomendando a la gente que te siga en tu canal en YouTube y esperemos que todo vaya súper bien. Y ya sabes que aquí tienes tu casa. Vuelve cuando quieras, ¿vale? Venga, buen viaje, amigo. Cuídate mucho. ¡Gracias!